Una última ronda, no me digas no Amigo mío, mira cómo estoy sufriendo Yo sé que esa mujer rompió tu corazón Pero no queda nada pa' seguir bebiendo Su foto, su cara y su boca Me estoy volviendo loco, voy a empezar como otro la toca Ya yo pasé por eso y estoy sufriendo contigo Vamos a seguir bebiendo, que pa' eso están los amigos Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago, y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Un capo, yo no sabía lo que me ha dicho esa mujer Yo puse el corazón a sus pies demasiado tarde Te juro que no vuelvo a enamorarme Mejor no me voy a contarte lo que sucedió conmigo mucho antes Desde hace rato que quería llamarte Mejor te explico en otra parte Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Llegó el momento de contarte lo que pasó Espero no exista problema entre tú y yo ¿De qué carajo estás hablando? Mejor de ella me quiero seguir tomando Quiero decirte que ella estuvo conmigo Me traicionó como lo hizo contigo Me dice si seguimos tomando O terminamos de enemigo ¿Pero qué es lo que está pasando? Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor J.M. J.M. Chacal Pancho Trampal Guaya R.P.M. Music Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe R.P.M. Music Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Y ya, ya, ya Y ya, ya Cómo decirte que te quiero Si tú no me crees Yo que te he dado mil cosas Y al final tú no las ves Pa' ti siempre mami es malo seré Pero fui yo el primer hombre Que te hizo mujer Ay, siéntalo y no le digas mentiras Dile que cuando pasas por el auto me miras Y que tú no lo amas Y que tú olvidas la vida Que aunque tú le digas que no Tu cuerpo a mí me necesita Y que tú estás frita conmigo en la carretera Ay, dile que te suelte y deje la quemadera Dile que si va a llorar que llore Y si va a doler duela Dile que en la cama y en la vida Fui tu escuela Dile que se dé una vuelta Que se dé un giro Que no se ponga bravo por lo que hiciste conmigo Que conmigo quieres más de un rato Que tú eres adicta a mi castigo Y nos vamos conmigo Nos comemos aquí en el perdón Por eso es que te hice esta canción De esta parte como el lazón Y dile Y que tú estás frita conmigo en la carretera Ay, dile que te suelte y deje la quemadera Dile que si va a llorar que llore Y si va a doler duela Dile que en la cama y en la vida Fui tu escuela Que no te llame más Que no te diga Lo que tú tienes que hacer con tu vida Que no te llame más Que no te diga Lo que tú tienes que hacer con tu vida Y que tú estás frita conmigo en la carretera Ay, dile que te suelte y deje la quemadera Dile que si va a llorar que llore Y si va a doler duela Dile que en la cama y en la vida Fui tu escuela Yeah Conmigo Seguimos aquí Pregúntale a mi chalito Bustín Ya te lo doy una vez Ahora te lo digo nuevamente Porque tú quieres que caliente Si el reggaeton no vuelto lo que muchas veces Y que tú estás frita conmigo en la carretera Carretera Ay, dile que te suelte y deje la quemadera Deje la quemadera Dile que si va a llorar que llore Y si va a doler duela Dile que en la cama y en la vida Fui tu escuela No te estás frita conmigo en la carretera Carretera Ay, dile que te suelte y deje la quemadera Dile que si va a llorar Anoche miré al cielo Y en las estrellas vi tu mirada Contigo yo soy todo Y sin ti yo soy nada ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da el placer? ¿Quién me enamoró con su forma de ser? Porque tú eres mi mujer Porque tú eres mi mujer Porque tú eres mi mujer ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da el placer? ¿Quién me enamoró con su forma de ser? Porque tú eres mi mujer Porque tú eres mi mujer Porque tú eres mi mujer ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da el placer? ¿Quién me enamoró con su forma de ser? Porque tú eres mi mujer ¿Quién me da la vida? 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 He esperado mucho, profundo se siente Quemándome por dentro el deseo de tenerte Me faltan palabras, amarte, quererte Si me quedaron cortas no son suficientes Me regalaría un mundo de placer Perfumes y rosas, amor por lo que Tu serás mi reina, solo quiero tener Lucir por respuesta, te amo mujer A noche mire al cielo Y en las estrellas vi tu mirada Contigo yo soy todo Y sin ti yo soy nada Quien me da la vida, quien me da el placer Quien me enamoro con su forma de ser Porque tu eres mi mujer Porque tu eres mi mujer Quien me da la vida, quien me da el placer Quien me enamoro con su forma de ser Porque tu eres mi mujer Porque tu eres mi mujer Dichoso en el juego, fatal en el amor Mister Azul, vas a go in the sound Porque tú eres mi mujer Renex, maestro y ingeniero musical Sin ti, sin ti soy nada, baby Vas a go Porque tú eres mi mujer Porque tú eres mi mujer Cheiko Estamos arriba Dice Yo te diría que no pensara Yo te diría que no lo hiciera Porque te iba a pagar con las mismas monedas Pero tú no me hiciste caso Y cogiste peliceta y carretera Y te quedaste en el sol Y te quedaste fuera Ay, qué dolor, qué dolor tú quieres Porque te di lo que tú llevas Porque te di donde te duele Conmigo tú no hiciste más Y yo te dije no te desesperes En catarro, matatarro, muere A la verdad que tú te atreves En catarro, matatarro, muere Papelacera que tú eres En catarro, matatarro, muere Con nomás la hoja que tú eres Aquí llegó tu matador sacándote del paso Y todo lo que tú hiciste fue en falso Te he dicho un golpe, te he dicho un trastazo Te vio haciendo papelazo Ay, ella me engañó Ella me engañó Te crees muy lista pero te falta mucho Mira, y el que te mata soy yo Dilo Ay, qué dolor, qué dolor tú quieres Porque te di lo que tú llevas Porque te di donde te duele Conmigo tú no hiciste más Y yo te dije no te desesperes En catarro, matatarro, muere A la verdad que tú te atreves En catarro, matatarro, muere Papelacera que tú eres En catarro, matatarro, muere Con nomás la hoja que tú eres Pelecito Y me saliste a poquito Para no te reprendas Y te me das tu lugarcito Te lo dije Ahora no me llores Me voy con una, me voy con dos A mí cualquiera me recoge Ay, qué dolor, qué dolor tú tienes Porque te di lo que tú llevas Porque te di donde te duele Conmigo tú no hiciste más Y yo te dije no te desesperes En catarro, matatarro, muere A la verdad que tú te atreves En catarro, matatarro, muere Papelacera que tú eres En catarro, matatarro, muere Con nomás la hoja que tú eres Mi gente es simplemente J.K.O. Forever DJ K.O. R.P.M. Music Forever One Music DJ Romy El inmortal Tú sabes que conmigo hay que contar Es más, mejor hablamos sin hablar Hoy quiero darte un beso En vez de un poema Pa' que con ese beso Sientas el deseo fuerte que me quema Hoy quiero hacerte el amor Aunque tú no quieras Quédate sin hablar mi voz Cuando tú me besas El problema es tu boca Que está en peligro Que solo con un beso que muerde En tu labio se muere contigo El problema es tu boca Que está en peligro Que solo con un beso que muerde En tu labio se muere contigo Dámelo en la boca Dámelo en la cara Donde tú quieras Donde te dé la gana Dámelo en la boca Dámelo en la cara Donde tú quieras Donde te dé la gana No sé cómo he podido Robaste mi atención Será el veneno de tu boca Que sabe amor No sé cómo he podido Robaste mi atención Será el veneno de tu boca Que sabe amor El problema es tu boca Que está en peligro Que solo con un beso que muerde En tu labio se muere contigo El problema es tu boca Que sabe amor Que solo con un beso que muerde En tu labio se muere contigo Dámelo en la boca Dámelo en la cara Donde tú quieras Donde te dé la gana Dámelo en la boca Dámelo en la cara Donde tú quieras Donde te dé la gana En el camino nos cogemos Tu sol Donde tú quieras Donde tú quieras Donde te dé la gana Yo brinca el amor For everyone music, ahora tú viva el mando Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Donde tú quieras, donde te dé la gana Donde tú quieras, donde te dé la gana El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso te muerde Tu labio se muere contigo El problema es tu boca, que sabe a peligro Solo con un beso y el mar de tus labios se muere Contigo La mamita loca porque ella no siente A ella no le importa que dice la gente Ella quiere el party, le gusta bien fuerte En la disco siempre pide que caliente Si tú se la pide, te la da Si tú se la pide, te la da No le importa la gente, a ella no le importa na' Si tú se la pide, te la da Si tú se la pide, te la da Se pone generosa si escucha la música. A ella le gusta darle bien rico hasta el suelo. Darnos besos ricos con sabor a caramelo. Yo lo sé que le gusta darle, darle bien rico hasta el suelo. Dicen que después de llegarle, la invita es que quiere empezar de nuevo. Te la da da, te la da toa. Te la da da, te la da toa. Te la da da, te la da toa. Si tú se la pides te la da. Todo lo que le pido ella me complace. Ella es riquitona, riquitona. Ella no está caña y por la noche comparte. Ella es riquitona, riquitona. Se tira pa' la piscina conmigo, sentiendo que está onda. Una, 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 una. Mujeres tequila dinero, la que va mía tiene onda. Una, una, una. Si tú se la pides te la da. No le importa a la gente, ella no le importa nada. Tú se la pides, te la da. Garantiza el voltaje, garantiza en calidad. Tú se la pides. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Si tú se la pides, te la da. Ella es riquitona, tranquilita, que yo sé que a ti te gusta mi talla. Y a ti te queda la medida. Júntame a mí disfruta. Yo sé que tú eres loco. Caricia a tu amiguita mientras me quito la ropa. Y ya, yo sé que a ti te gusta ma. Como mi cara es un atleta. Deja de estar pensando en las cosas. Tú no eres así, te gusta mi maldad. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Si tú se la pides, te la da. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Te la da, te la da toa. Si tú se la pides, te la da. En el este music. También de Lion, baby. Mi ser a tu. Yeah. Pasa tú. El Quile Pilante. Sabes que me gustó, que no fue solo un sueño. Que lo nuestro existe, que te echo de menos. Cuéntale, lo que pasó. Cuéntale, que el que te gusta soy yo. Dile que esa noche, que te dejo solita. Dormiste en mi cama la enudita. Que me perdí en el mapa de tu cuerpo. Ay, qué nochecita. Todo fue lindo y ojalá que se repita. Todo fue lindo y ojalá que se repita. Dile que yo soy tu personaje favorito. Dile que reúno todos los requisitos. Que esa noche feo le ganó a bonito. Que tú estás rico, que a ti te guste y relajito. Que tú no me pidas más nunca en la vida. Que te da poquito y yo te doy lo que tú pidas. Conmigo en primera clase, conmigo son grandes lías. Con él no tiene deseo, yo soy el que te guste. Cuéntale, cuéntale, aunque le duela, cuéntale. Vete y dile que demasiado te guste. Cuéntale, aunque le duela, cuéntale. Dile que no lo intenté, no sabe cómo es. Dile que esa noche, que te dejo solita. Dormiste en mi cama, que me perdí en el mapa de tu cuerpo. ¡Qué nochecita! Todo fue lindo y ojalá que se repita. Todo fue lindo y ojalá que se repita. Ahora díselo, dile que no eres feliz. Porque siempre estás pensando en mí. Yo todavía no sé, cómo fue que te encontré. Solo una noche te robé. Tal vez si quieres, cálpate otra vez. Dile que esa noche, que te dejo solita. Dormiste en mi cama, la angudita. Que me perdí en el mapa de tu cuerpo. ¡Qué nochecita! Todo fue lindo y ojalá que se repita. Dile que esa noche, que te dejo solita. Dile que esa noche, que te dejo solita. Y que me perdí en el mapa de tu cuerpo. ¡Qué nochecita! Todo fue lindo y ojalá que se repita. Andan solas, ellas no quieren compromiso. Fanática tintor, y lo hacen todo sin permiso. Dice, no lo digo yo. Eso lo sabe cualquierita. Lo dijo Alain Daniel, se pega a Eje y se pega a la amiguita. Oh, 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 oh. Se dice mami, se dice en Titi, que es gracia historia. Son amiguitas novia. Son amiguitas novia. Se dice mami, se dice en Titi, que es gracia historia. Son amiguitas novia. Son amiguitas novia. Envuelta en bala, ellas se cierran. Juegan con tus sentimientos y con ellas te aferran. Son libres, nadie la gobierna. Y como toman patitas, son enfermas. Te gastan tu dinero y al final no se van. Manito atrás, no funciona el plan. Se encierran solitas, qué ricas están. El mirador es su vicio, ram, pam, pam. Se dice mami, se dice en Titi, que es gracia historia. Son amiguitas novia. Son amiguitas novia. Se dice mami, se dice en Titi, que es gracia historia. Son amiguitas novia. Son amiguitas novia. Andan solas. Ellas no quieren compromiso, no quieren compromiso. Fanática tinto. Y lo hacen todo sin permiso. No lo digo yo. Eso lo sabe cualquierita. Lo dijo Alain Daniel. Se pega a ella y se pega a la amiguita. Dice, dice, dice. Y una cosa es con la punta de los lados y la otra es con la lengua. La otra es con la lengua. Una cosa es que se vaya. Una cosa es que se vaya. Y otra cosa es que se venga. Otra cosa es que se venga. Y una cosa es con la punta de los lados y la otra es con la lengua. Mano pa' arriba. Una cosa es que se vaya. Mano pa' arriba. Otra cosa es que se venga. Una cosa es que se vaya, otra cosa es que se venga. Una cosa es que se vaya, otra cosa es que se venga. No es lo mismo de lejos que bailar pegado. Ella te deja y sin dinero te calientan y no te invitan al privado. Y una cosa es que se vaya, otra cosa es que se venga. Una cosa es que se vaya, otra cosa es que se venga. Vamos a hacer el sexo, vamos a hacer el sexo A la manera que tú quieras, a la manera que yo quiero Vamos a hacer el sexo, vamos a hacer el sexo A la manera que tú quieras, a la manera que yo quiero Esta noche te voy a hacer el sexo La manera que tú quieres, la manera que yo quiero Presiento que también te gusta Dale mamita, quítate el bajichupa Me gustan tus jorobas, de qué forma te lo explico En mi cuarto, dándote lengua en el ombligo Sudando a lo rico rico Menciona mi nombre cuando te doy un besito Quítate la tanga, yo sé que te encanta Cuando termine la noche tú verás que te engancha Yo sé que tú quieres, yo también quiero Tranquila, lo primero es lo primero Vamos a hacer el sexo, vamos a hacer el sexo A la manera que tú quieras, a la manera que yo quiero Vamos a hacer el sexo, vamos a hacer el sexo A la manera que tú quieras, a la manera que yo quiero Damos el amor esta noche, no es mucho lo que pido Yo sé que también disfrutas, si te doy lengua en el ombligo Hagamos el amor esta noche, no es mucho lo que pido Yo sé que también disfrutas, si te doy lengua en el ombligo A mí me gusta cuando bailes que te toques esto Que te sueltas, si te doy lengua en el ombligo en el ombligo en el ombligo en el ombligo Vamos a hacer el sexo, a la manera que tú quieras, a la manera que yo quiero Sin ti, sin ti solo nada baby In the sound records Maestro, el ingeniero musical Renex, mi tierra sola en la casa Yo no me olvido de tus tatuajes ni de la forma en que tú besas Y esas cuatro posiciones de ayer, se quedaron en mi cabeza Cada vez que tú te pones así, tú no sabes lo caliente que me pones Y aunque a veces yo no quiero que sea así, eres la única que de mí dispone Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Con tu vestido valentino que hoy te quiero comer Dime si lo hacemos de nuevo en el sofá Bebé, qué rica tú estás Lujo encendida pa' que se vea todo Lujo encendida pa' que se vea todo Lujo encendida pa' que tú pidiendo más Sin pijama como de aquí Bien duro te di Toda la noche haciendo mí Sin pijama como de aquí Bien duro te di Ahí fue que me enamoré de ti Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Ponte el vestido valentino que hoy te quiero comer Recuerdo al principio cuando te decía Algún día contigo yo me casaría Hoy quiero ser tuyo y tú por siempre mía Yo quiero a tu lado, me necesito lo de hoy En un momento más difíciles tú viste ahí Cuando muchos se alejaron solo a ti te vi Te doy gracias a Dios por tenerte Más dura mi bendición y suerte Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Ponte el vestido valentino que hoy te quiero comer Dura, bebé Dura bebé J-Go Forever DJ Romy R-P-M en mi voz Tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Dura bebé Y hoy te quiero comer Y hoy te quiero comer Y hoy te quiero comer Vamos arriba El inmortal de Cuba Esto es otro nivel Bebé Ay tú estás dura Dura bebé Estamos arriba El chulo pa El inmortal Dura bebé Tú me diste a la bachata Tú no eres Romeo Tú me diste Coge visa y pierdete por un país Tú me diste Ate tu lugar Y deja la loquera Tú me diste Sigue tu camino Y muévalo de ahí Y ahora que la vida cambió Tú quieres que te siga la rima A tu mundo A tu mundo A tu vida Si no me quisiste No me puedes querer arriba A tu mundo A tu vida Y es que tú me guardaste a mí Y ahora andas volviéndote loca Y te quieres reconciliar Y te quieres reconciliar Y por eso no se usa ningún ropa Tú tomaste me toque Y por eso que te trocas Y te quieres reconciliar Y por eso no se usa ningún ropa Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Aceléralo Y deja tu loquera Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Y deja tu loquera Tú me diste onda Me diste la pila Me diste la pata Tú me diste el patín No soltaste los majos rojos Como un cajeula Y ahora me estás quemando Rin, rin, rin Tú me llamas por la noche Y rin, rin Tú me llamas por el día Y rin, rin Tú me llamas de Maruel Y rin, rin Oye mami tú te pasas Tú me llamas por la noche Y rin, rin Tú me llamas por el día Y rin, rin Tú me llamas de Maruel Y rin, rin Oye mami tú te pasas Y tú me botaste a mí Y ahora andas volviéndote loca Y te quieres reconciliar Pero eso no se usa ningún ropa Tú tomaste me toque Y por eso que te trocas Y te quieres reconciliar Pero eso no se usa ningún ropa Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Y deja tú lo que eras Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Y deja tú lo que eras JT Tú que te creías tantas cosas Andas un poquito en palagosa Vive tu vida y déjame vivir Niña, con la hora ya tú te has vuelto quemadora Porque eres así Que tú te has puesto quemadora Que tú te has puesto quemadora Que tú te has puesto quemadora Te has puesto intensa Que si me ves te descontrola mami Que si me ves tú no la piensas Y po, 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 po Tú sabes que conmigo es poco gustado Y como dicen por ahí Al repuesto al principio el coronado Y tú me volvías a mí Y ahora andamos viéndote loca Y te quieres reconciliar Pero eso no se usa ningún ropa Tú tomaste me toque Y por eso que te trocas Y por eso que te trocas Te quieres reconciliar Y por eso no se usa ningún ropa Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Y deja tú lo que eras Y dale rueda Ahora dale rueda Aceléralo Y deja tú lo que eras RPM Music Papi Una borra y de los partimos como un lápiz El chulo pa J-K-O Forever Tamaría El bandolero Nosotros somos los primeros Ah, 47 Records Forever One Music KF Ha pasado el tiempo Y aún yo te extraño A pesar de que un día Te hicieron mucho daño Cuando intento olvidarte Recuerdo tus besos Tu fantasma me persigue Y solo pienso en tu regreso Es que no hay nada en el mundo Que me haga olvidarte Cada segundo te extraño No soy capaz de olvidarte Quiero dormir contigo Como lo hicimos una vez Baby dime que hago Para volverte a tener Para volverte a tener Para volverte a tener Cueve mami Que mi cuerpo te necesita Como te necesito bebé Sabes que soy tu negrito Y tu mi negrita Ando loco por comerte otra vez Siente que no veré Que ya no te quiero Que estás en mi corazón Yo te soy sincero Cuando me diste adiós Por la falla mía Sabía que era a ti la que quería Y tu sabes Que ando como un loco Vagando por los portales Que mi corazón está en tus iniciales Y tu sabes Que ando como un loco Vagando por los portales Que mi corazón está en tus iniciales Es que no hay nada en el mundo Que me haga olvidarte Cada segundo te extraño No soy capaz de olvidarte Quiero dormir contigo Como lo hicimos una vez Baby dime que hago Para volverte a tener Para volverte a tener Para volverte a tener Y una pila que me está entesteando a mí Pero mi corazón no me deja escribir No le voy a responder Solo a ti te quiero ver Pa' que sepas que yo me arrepiento No lo voy a hacer Entonces si te hice daño No fue mi intención Sabes que yo te quiero mami Por favor Repito los momentos Que en la cama te hice mía No quería que nos vieras Nos veíamos escondidas Delante de la gente También no me conocía Pero tu corazón era la mía Y tú sabes Que ando como un loco Vagando por los portales Que mi corazón está en tus iniciales Y tú sabes Que ando como un loco Vagando por los portales Que mi corazón está en tus iniciales A veces no puedo ver Quien quiero ser lobo Pienso que soy yo El que no me deja ver La vida me ha dado golpe Pero siempre me levanto Solo debo a Dios Que me cura con su manto Es que no hay nada en el mundo Que me haga olvidarte Cada segundo te extraño No soy capaz de olvidarte Quiero dormir contigo Como lo hicimos una vez Baby dime que hago Para volverte a tener Para volverte a tener Para volverte a tener Mister Azul Red Nex Doña Micro El Invicto Pasa Go Movimiento LD In the zone Muy fuerte Esta la vamos a pegar Maestro El Ingeniero Musical Yo quiero otra vez Porque me dejaste mal Con la última vez Demuéstrame que dices tú Que me quieres Enséñame porque me diste Con los poderes Enséñame esa técnica Que tú tienes que enamorarme Enséñame esa técnica Que me hiciste pa' engancharme Enséñame 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 esa técnica Que tú tienes que enamorarme Pa' enamorar Enséñame esa técnica Que me hiciste pa' engancharme Todavía tú me mantienes pensando y yo sigo buscando y no logro encontrar Recuerdo cada vez que me decías, cuidado que te puede enredar Y yo quiero que tú a mí me digas, cómo le haces para enamorar Fácilmente lograste engancharme y ahora no sé cómo puedo escapar Bebé, yo no te logro olvidar, no logro dejarte de amar así tan fácilmente Enséñame, enséñame esa técnica que tú tienes que enamorarme Enséñame esa técnica que me hiciste pa' engancharme Enséñame, enséñame, enséñame esa técnica que tú tienes pa' enamorarme Enséñame esa técnica que me hiciste pa' engancharme Que tú me gustes y me quedo con ganas, manda lo que he hecho y nos vemos mañana Y tú verás cómo logro enredarte así mismo como tú lo hiciste en mi cama Mi chinita linda tiene chiquitito los ojitos Si me lo hace rico en Cuba se va conmigo pa' Puerto Rico Mi chinita linda tiene chiquitito los ojitos Si me lo hace rico en Cuba se va conmigo pa' Puerto Rico Ya te lo dije una vez, ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que caliente, si el reggaeton ha vuelto loca mucha gente Enséñame esa técnica que tú tienes que enamorarme Enséñame esa técnica que me hiciste pa' engancharme Enséñame, enséñame, enséñame esa técnica que tú tienes que enamorarme Enséñame esa técnica que me hiciste pa' engancharme For El One Music, DJ Romy, RPM Music Nosotros tomar, verte en otra mano Lo que yo quiero es que tú le aclares Que él es el bueno, que yo soy el malo Que cuando tú te peleas con él Tú te reconcilias con mi palo Que soy yo El dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir Que soy yo El que te roba pa' voy a aquel Es que yo soy el malo que tú quieres Dile que soy yo El que tú quieres mamacita Que es lo que te da Que es loco, te lo quita Dile que no aguantas otro día más Compítate menos como el limpito te da Bla, bla, bla Lo, blo, blo Así suena en la cama cuando lo hacemos los dos Tú me gustas mucho y por eso es que mi palo Es el que te gusta mami, no soy yo Dile que se fume Dile que se pire Que yo soy tu papi mami, dale, dile Dile lo que te hago cuando él no está Y si te preguntas mami, dile la verdad ¿Quién soy yo? Calienta, calienta El dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir ¿Quién soy yo? El que te roba pa' voy a aquel Es que yo soy el malo que tú quieres Sé que tú no me quieres na' pero busca mi palo Por eso en Navidad te doy tu regalo Dicen que ya no hubo vida nueva, mi amor Mami déjalo y coge palo Dile que soy yo, que soy yo, que soy yo El que te la dijo con maldad y te mató Dime que ese abuelo quiere de fresa o de piña Y como lo dices chulo, tú misma niña Mami aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Yo sé que en el fondo nena quieres mi palo pero no a mí Mami aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Sé que en el fondo nena quieres mi palo pero no a mí A veces no puedo ver quién quiero ser Luego pienso que soy yo el que no me deja ver La vida me ha dado copas pero siempre me levanto Yo se lo dejo a Dios y que me cubra con su manto Mami aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Yo sé que en el fondo nena quieres mi palo pero no a mí Mami aunque tú no creas que ando loco más detrás de ti Sé que en el fondo nena quieres mi palo pero no a mí Que soy yo, el dueño es pa' lo que te gusta a ti Soy el maldito que te hace venir Que soy yo, el que te roba pa' follar que le esté yo Soy el malo que tú quieres Un, dos, tres, si tú cuentas lo que sé nos jodemos los tres Renex, movimiento LED, Basago, Esperación en la casa El Invicto, 10K Productions Dice que me estoy volviendo loco Y solo lo que hago es vivir Si no me quieren ver Pues cierra tus ojos Y déjame ser feliz Yo no tengo culpa Que lo mío te duela Hoy me voy pa'l party En vicio la noche entera Rumba y vacilón Alcolillo de vera El que no esté pa' fiesta Que se quede afuera Hoy yo voy a beber Nadie me va a joder Mi borrachera Hoy yo voy a beber Nadie me va a joder Mi borrachera Mi gozadera Hoy yo voy a beber Hoy yo voy a beber Hoy yo voy a beber Pásame la juzga Que la disco está llena Y yo me siento a tu paz Mami no te pongas bruta Que a mí ninguna en la cama Hace mi dificultad Me llamo una vez Me llamo dos veces Yeah Nos comemos Y nos comemos a veces Mami yo no estoy pa' tu pidece Descargando por la vida Quiero vivir De party en party Y habrá tiempo pa' dormir Hoy yo voy a beber Nadie me va a joder Mi borrachera Hoy yo voy a beber Nadie me va a joder Mi borrachera Mi gozadera Hoy yo voy a beber Yo voy a beber Hoy yo voy a beber Estamos arriba Estamos arriba My God Gracias por ver el video.